Chicuelos, hora de contenido. No estamos aquí con sonido, pero vamos a ver lo que salió el día de hoy. Por aquí ya lo revisamos, chicos. Salió, además de la mejora de inicio de sesión diario, ya que es importante que lo hagan, porque a lo largo del camino te van a dar de 83 por 2, ¿ya? Hugo Sánchez, chicos. Hugo Sánchez con 4-4. La otra versión creo que tiene 3 en algo. No sé si estoy mal, así que 4-4 no está mal. Zurdito, buen ritmo, buen tiro, buen pase, muy buen regate y cabezazo. Es una carta completa, esto no lo veo mala carta. Pasa que no me simpatiza mucho el... Como es in-game, ya un poquito. Igual con 4-4 es muy distinto. Chicos, 88, 87, 86, con un Ifo of Us Champions, 85, 83. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, chicos? Bueno, ¿qué más salió? Mejora de delantero, chicos, por 3, repetible por 3 en 24 horas. Me imagino yo que el segundo día lo mismo, ¿ya? Me imagino, porque son dos días. Vamos a ver lo que pide, chicos. Seguramente un 85 con 83, chicos. Horrible. Yo no tengo nada, no tengo medias, no tengo nada, chicos. No, me cagaron. Bueno, por 3 veces, ¿ya? Ojo, cuidado. Aquí a mucha gente le dieron a Benzema. He visto que en este sobre, chicos, salen los totis. Es como que la probabilidad está muy alta, ¿ya? Ojo, cuidado. No digo que valga la pena, pero siempre... Andruco, me salió este desgraciado en el DT83. Siempre pasa eso. Chicos, en objetivo. Claro, aquí te dan cosilla. Te dan cosilla. Bueno, chicos, revisión anal. Y te dan los 3 desgraciados. Dale, dale, chico, bien. Bien, me parece correcto. Son 3 medias de gratis. Y te lo regalan. Muy bien. Muy bien, chicos. Bien. Bueno, ¿qué hay que hacer? Anota con un jugador francés en 15 partidos distintos. 15 partidos, la concha. Rival o Squad Battle. Oh, ¿y cuál es peor? Bueno, bueno, da lo mismo. Benzema ha cedido. Mejora de 1.000 monedas por 10 partidos. Ya, me parece bien igual, pero... Qué paja igual, ¿eh? 15 partidos de Rival. Yo juego 15 partidos de Rival en todo el mes. Y de Squad Battles en todo el año. Chico, anota con un jugador colombiano y nigeriano en el mismo partido. ¿Y a ese está fácil en Squad? Te dan un pack de oro especial y una ficha de draft. Ojo. Ojo, chico. Ah, pack de jugadores de todo. Ah, la polla. Los blancos ganan un partido y anota con un jugador brasileño. Regate de 80 en Rivals. Sobre 80, dos especiales de 80, para de dos jugadores de oro. Especiales. Qué polla. Qué polla, chicos. 5 de 80. Bueno, lo que importa es el grupo. Y por ahí el gato. ¿Ya? Para los que compiten y les interesa probarlo. Vamos a tener que hacerlo por la review, ¿cierto? Bueno. Bueno, eso solamente salió, chicos. Yo, ojo. Yo estoy en plan de comprar horitos especiales. ¿Ya? Lo que les había comentado. Siento yo que hacer las mejoras va a ser que... O sea, voy a asegurarme, ¿cierto? Con algunas mejoras. Pero mi plan, chicos, aquí esta semana es jugar puro squad battles. O sea, imagínate, chicos. No, qué terrible. Es jugar en... Foot Draft. ¿Ya? Ayer gané... Tres drafts seguidos. Y en los tres drafts seguidos, chicos, sobre 50 lucas. En los tres seguidos. Y en el siguiente, sobre packs especiales. Pero me dieron tres de 50 en tres. Ojo. O sea que... Está rentando, entre comillas, porque son packs... Transferibles. Ahora. Igual son muchas monedas las que tengo. No creo que gaste todo en draft. ¿Ya? Pero la idea es... Acumular también especiales. Ya que les recomiendo. Igual que... Guarden ya. Empiecen a comprar cartitas de oro especiales. Porque están... Están a descarte todavía. Y en cualquier momento la gente... Se empieza a preparar. Y estas cartas pasan de 700 a 800. Y de ahí... Tin, tin, tin. Ya las pueden comprar en 650. Así que asegúrense, chicos. ¿Ya? Si no le... Si no nos sacan nada, pueden descartar y no pierden mucho. Pero... Chicos. Les recomiendo que hagan eso. Si tienen muchas monedas y no saben qué hacer. ¿Cierto? Así que, chicos. No me sale para reclamar el objetivo de inicio de sesión diario. A ver. Vamos a hacerlo antes de... De terminar. Inicio de sesión diario. Vanera ese desgraciado. Vanelo. Bueno, en el video no se escuchó nada, pero... Vanelo. Ya. No está aquí. Tal vez no está el día. A ver. Tal vez no está el día porque este es el quinto. Sí. No hay quinto día. Tampoco hay séptimo. Tampoco noveno. Chicos. Van en pares. Menos el día 13. Pero de aquí para adelante ya se saltan un día. Así que es una paja. Es una paja, chicos. Ya. Espero que tomen la recomendación. Gracias.